Viste que bacán, sueno más que nítido La móvil que en mis ventanas se la creen un poquito Guachos, raperitos enfermizos No me importa nada a tu jeba, yo le muevo todo el piso Fumándome un fino, tengo el ojo chino Estamos metidos, guachos, sabe que estamos bichos No le importa, no compramos con ninguno de tu corillo Somos raperos, guachos, éramos delincuentes Rappiamos de los nueve, tengo 17, mejor de NQN Fumando las verdes, me llevo a tu jeba No me importa nada, anda en silla, ruedas, no hay nega Rompiendo de la vieja pa' la nueva, nueva escuela Estamos al día, te dejamos una secuela No me quieras venir a correr de que vos representas tu jeca Tu jeca macabra, no me importa ya más nada Rompo todo, todo pana, rompo toda la semana Estamos activos en la ganga, activando trampa Vos sabe, guachos, que buscamos la plata Está sacada, tu jebu que ya está remojada Quiere con el AK, la tengo ya en mi cama Me está armando unos blones, se está sacando los calzones La guachata descocada, quiere que el AK le rompa Todo lo que tiene ella atrás AK-47, trap life, real, real gang Fumando en OK capital, en el parque industrial Representando todo lo que da Raperos cabrones, no me quieran ni copiar Eso que me copian, me la empiezan a chupar ¿Por qué? ¿Por qué? Quieren tener lo que el AK rompe Rompo, rompo patrones Saben que le mando rey cabrón My name, rompo todo Neugen Me llevo a tu girl Quiere con el dueño de NQN Tribu Representando Google Estamos así, metidos Metidos en los líos clandestinos Me llevo a tu bitch No me importa nada, ella quiere con el 40 40, 40, 40, debe rompeándose Y pagando siempre con la money Llevo a tu shorty Quiere con el AK, mientras le suena otros fonos No me importa nada, estamos escuchando paponi Activamos tranca y esquivando polis Poli, poli, rapeando todo dripping Estamos así, guachos no queremos crisis Saben que le mando el Macri hijo de puta Nos robaba ahora el gobernador Presidente Alberto Alberto hijo de puta Deja de tirarnos la mala Somos pibes que andan buscando fucca Fucca, funca no te funcas Rapeando guachos no cantamos ni por 5 lucas Cantamos por 30, 40 Tu jefa la revienta Ella acaba siempre con escopeta Escopeta rima el tiro de A No me importa nada nega Estamos tranquila fiera La yesca esta re presente No me importa nada Saben lo que cuenten Yo no digo ninguna gilada Somos los rebeldes Tierra delincuente Y tu jefa a mi me tiene Quiere comer Quiere comer No me importa nada perro Ella es una bitch Le rompí el culo Ella quiere también Ponerle a cabo bailo Me mira por Youtube Me escribe al Instagram Me responde las historias Quiere más, dame más Dale mamá Representa De tornar a rebota Te lo digo En un freestyle de Bumbap Ache AK47 Yeah 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 Free style my nigga Jaja Cada pena Producción Scopeta M